Ya está, he tenido que hacer unas cuantas recaos, dando vueltas por la ciudad como un tonto, pero bueno, ya estamos. Todavía no he oído nada de Canesiro, todo lo que podemos hacer es esperar hasta el tiempo límite. ¿Necesitas algo en el tercer piso o has venido a la biblioteca tal vez? Tal vez. He venido a verte. Vamos a la ciudad. ¿Qué opciones? ¿Vamos a la ciudad? Si todavía no he empezado tu enlace social, primero te tendré que decir que he venido a verte, vamos, digo yo. He venido a cosas. No quiero ser... Oh, será posible. Creo que pasa una cosa. No pretendía ser... Ruda. Sí, pero maleducada, pero no estoy segura de que pasar mi tiempo contigo me merezca la pena ahora mismo. Tal vez deberías centrarte en tus estudios cuando tengas tiempo libre. Vamos a ver, lo que le pasa a Makoto es que tiene un caso agudo de Mitsuritis. Y hasta que no tengamos inteligencia va a pasar como de la mierda de nosotros. Honestamente, eres un poco demasiado Mitsuru. Entre la moto, lo de la directora de... o la presidenta del consejo estudiantil y lo de la inteligencia... Esto yo ya lo he vivido. Parece que tendrás que mejorar académicamente antes de que Makoto quiera pasar tiempo contigo. Probablemente deberías mejorar con tus estudios a todas horas. Makoto no parece interesada. Tal vez pueda invitarla si mi conocimiento fuera escolar. Creo que es nivel 3 o 4. Ya veremos. No me acuerdo exactamente. Pero tengo nivel 2 porque somos solamente tonticos, ¿verdad? ¿Dónde están mis estadísticas de... sociales? Solamente somos resabios y tenemos que ser ligeramente más resabios. A lo mejor con nivel 3 ya cuela y no nos puede quedar mucho para el nivel 3. Pero por ahora nada más que tenemos el conocimiento de la calle. Y necesitamos un conocimiento a lo mejor un poco más académico que no tenemos. Así que, cambio de planes. ¿Quién quiere quedar? ¿Podemos Ryuji? ¿Podemos Ann o Yusuke? ¿O podemos Takemi? ¿Tiene a la doctora? Yusuke y Ann suben. Así que probablemente deberíamos quedar con Yusuke o con Ann. Ann, 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 Ann. Dos Yusukes por ahí. Ann, 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 Ann. ¡Ah, mira otro Yusuke! Ann, 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 Ann. Pues fantástico. Me ha escrito al móvil, así que al móvil la contesto. ¿Planes para hoy? Lo que tú quieras, princesa. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Estoy por Shibuya. Me siento un poco inquieta. ¿Estás en la estación durante un rato? Blah, ven para acá. Ok. ¿O sí estoy en el supermercado subterráneo? Pues como siempre también. No es nada nuevo. Yo sube más fácil. Ya, pero... Por esa lógica, tal vez es mejor quedar un poco con Ann, porque entonces como va a tener más trámites para subir el siguiente nivel, si ocurre algún evento, le va a venir mejor a Ann. Algún evento que le suba puntos. Supongo que por ahora esperamos. El suspense en serio me está matando, pues aún quedan 16 días, hermosa, o 15, no me acuerdo. Oh, he ido a ver a Sijo otra vez el otro día. He estado pensando mucho desde que... desde entonces. ¿Tienes tiempo para hablar? Siento que puedo volverme mejor con Ann, porque tengo a Pixie, y a todo el mundo le gusta Pixie. Siento que mi vínculo con Ann va a mejorar. ¿Qué crees? ¿Pasarás tiempo con Lady Ann? Sí, así que veste por ahí, gato. No te quiero ver. Gracias. ¿Qué te parece el restaurante? El restaurante me parece perfecto. A ver si está Stan Lee, que hace mucho que no lo veo y empiezo a estar preocupado por él. Míralo. No está. ¿Qué ha pasado con Stan Lee? Tendremos que ir a verle. ¿No has visto a un tío que se parezca a Stan Lee en el hospital cuando has ido a ver a Sijo, ¿verdad? A lo mejor no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, pero tal vez tengo que pasarme a ver, porque puede que esté hospitalizado el pobre. Así que hablé con Sijo sobre qué ocurrió con Mika cuando hicimos el pase de fotografías. No me acordaba ya de lo de las fotografías para nada. Y ¿sabes lo que hizo? Se rió. No podía... No podía parar de hablar de cómo pensaba... Lo dura que le sonaba la voz de Mika. Honestamente, fue bastante refrescante, sí. Ni siquiera estoy cabreada ya. Supongo que realmente necesitas que alguien se ría de ti. Sí, que se ría de ti, si quieres sentirte mejor. O que se ría hacia ti. Que se ría contigo. Eso parece. Es una solución tan fácil. Si es un amigo, sí. Si no, a lo mejor se ríen de ti. Y eso ya no es tan bueno. Eso parece. La solución más fácil. O si es un amigo, claro. Y aunque lo sea, por si acaso duda de sus intenciones. Sí, amistad y todo eso. Dos puntos, no está mal. Probablemente tengas razón. Solamente me... Cabrearía más si fuera alguna persona al azar. Pero de todas formas, aunque... Todavía estoy intentando... Reforzar mi corazón. Si hijo es la que es realmente fuerte aquí. Fui a una de sus sesiones de rehabilitación el otro día. Dijo que quería que estuviera allí. Así que lo acepté sin pensar... Sin pensarlo demasiado, pero acabé... Acabó siendo... Bastante sobrecogedor. ¿Y eso? ¿De qué manera? ¿Estaba trabajando duro? Digamos que se estaba esforzando mucho. ¿Le dolía? ¿Estaba sufriendo? ¿Cuánto retardo hay en el chat? Te estoy contando unos 10 segundos aproximados. Lo cual es bastante. Estaba esforzando muchísimo, mucho. De verdad. Estaba... Estaba... Sudando. Tenía las... Las mandíbulas tensas, digamos. Que estaba como haciendo fuerza con la boca. Y realmente... Estaba claramente... Sufriendo. Que le dolía. Aparentemente ni siquiera puede mover los pies. Decía que... Siente como que... Se siente como si... Tuviera las... Piernas llenas de arena. Pero las... Arrastró. Las piernas... Hinchadas con sangre. Quería hacer que parara. Yo solo quería que hacer que parara. Pero cuando... Para cuando terminó estaba... Con los ojos llorosos. Estaba llorando. Realmente duro para ella. Decía que quería rendirse. Y por eso me pidió que viniera. Para que la motivara. Todo el tiempo... Se estaba quejando de... Cosas... De cosas en forma... De manera que nunca... Normalmente habría hecho. 11 segundos es... Bastantillo. Pero aún así... Terminó su sesión. No sé por qué estoy llorando. Ni siquiera tuve que pasar por eso. ¿Por qué soy débil? No eres débil. Es porque eres... Amable. O más que amable. Es porque tienes la capacidad de ponerte en la piel de otros. Básicamente como cualquier persona. Entonces, ¿por qué no puedo... Dejar de llorar? Que no eres débil, digo. ¿Sabes? Incluso... A través de todo ese dolor... Pensé que ese hijo era guay. Bella, guapa, incluso. Ya digo, la... El... El adjetivo guapo o guapa en inglés se utiliza de formas que en español no. Pero bueno. Era una auténtica belleza. Arrastrándose por el suelo con las piernas hinchadas en sangre. A pesar de sus quejas, todavía se esforzó increíblemente duro. Sí, muchísimo. Preciosa. Sí, preciosísima. La fuerza es más que no que no... La fuerza es más que simplemente no alterarse. Es el poder para luchar a través de la adversidad. Superar la adversidad. Así que estaba pensando... ¿Qué puedo hacer para ayudar a ese hijo? Ah, vale. Pensaba que ibas a decir que estabas pensando de si te podía partir las piernas para pasar por lo mismo que ella. Y a lo mejor eso te hacía más fuerte. Menos mal que no. ¿Qué puedo hacer para ayudar a ese hijo? Aunque de todas formas partete las piernas. A lo mejor mejora tu persona de alguna forma a través de ello. Eh... Dale apoyo. Eh... Sí. Escucha lo que tenga que decirte y muéstrale tu propia fuerza. No sé cuál va a ser mejor de estas tres, honestamente. Y por otra parte, a lo mejor, si quieres, coge un bate de béisbol y te parto las piernas ahora mismo. No pasa nada. Así a lo mejor pasarás por lo que está pasando. Y en cierta forma, por lo que está pasando Ryuji también, con lo de la herida esa que tenía. Y que luego tiene que mejorar el atletismo y toda esa movida. O tírate de un tejado. Pero lo del tejado, a lo mejor... Mejor no. Porque a lo mejor la consecuencia puede ser peor. Tiene una pequeña fractura, un ligamiento o algo... Bueno, es que... Escucha lo que tenga que decir. Bien, dos puntos. Tienes razón. Voy a... Tendré que llamarla todo el rato. Solo tengo que llamarla a todas horas. Cuando esté durmiendo. Va a ser posible. ¿Sabes? Anime estar contigo realmente. Me ayuda a ver las cosas claramente. Lo que debería hacer. El auténtico significado de la fuerza. Bueno, gracias por eso. Siento una motivación ampliada, mejorada. 2.0 de Anne. Nivel 6. No está mal. Oportunidad de curar estados alterados a los miembros del equipo. Eso es bueno. Básicamente se me están cayendo los mocos de la nariz. Pues sí, que estoy moqueando. ¿Por qué me estás mirando así? A las chicas guapas también les moquea la nariz, ¿sabes? Me encanta cuando se refieren a ellos mismos en términos elogiosos. Siempre mola. Bueno, nos vemos. Es como, no, yo soy guapa y aún así me puede... Me puede moquear la nariz cuando lloro y... No, no eres suficientemente inteligente para mí. Creo que paso de quedar contigo. Siempre mola. ¿Eh, has visto el artículo? No, ¿qué artículo? No, ¿qué clase de artículo? ¿O es sobre nosotros? Me van a empezar a hablar de sí mismos en tercera persona también. No. Makoto no queda con gente como tú. Y ya está. Es lo que faltaba. Yusuke me lo vería hablando en tercera persona. No, Yusuke pinta lo que a Yusuke le gusta. Y nada más. Eh, ¿qué clase de artículo? Es una entrevista con algún crío de la escuela. A ver si lo adivino. Es Mishima. Me cago en su puta madre. El chico M dice... Les dice a todo el mundo... El abuso... Descarado, digamos, en el caso de Kamosida. Estúpido, Mishima. Eso es lo que decía. Va mayormente sobre el... Sobre la violencia física. Sí, sobre los abusos físicos y todo esto. Ay, Dios, claro. Lo juntamos con la entrevistadora. Esta con la reportera. A ver de qué ha estado hablando el mamarracho este. ¿Crees que el chico M es Mishima? Claro que es Mishima. No lo sé. ¿Podría ser Makoto? Claro que es... Probablemente. No lo sé. ¿Podría ser Makoto? Probablemente. Claro que es Mishima. Es Mishima. Siempre es... Es Mishima. No podéis elegir. Es Mishima. Claro que es Mishima. Además, nosotros le juntamos con la reportera. Pero aún así, aunque no hubiéramos juntado, seguro que Mishima hubiera estado diciendo algo ya por ahí. Supongo que podría ser el después de todo. Si hasta tú pensabas que podía ser Mishima. Claro que es Mishima. Quiero decir, es el fansite... La cosa esta del fansite ha sido una gran ayuda también. De eso nada. No tienes testigos. Antes muerto que... Que aceptarlo. Probablemente estará bien simplemente dejarle hacer lo que quiera. No nos está haciendo ningún daño hasta que nos lo haga. Es Mishima. Nos vemos luego. Mishima. Ese artículo. ¿Crees que la reportera con la que nos encontramos en el Crossroads, en el bar este... Ah no, sí, en el distrito este. Podría haberlo escrito, sí. Mishima. Debería haber el artículo que mencionó Ryuji. ¿Dónde? Ah, en el móvil. Justo como pensaba. El autor... Está... El autor que aparece es Ichiko Ouyao. Uy, como se pronuncie. Ya veo. Este artículo podría llegar a ser útil para nosotros. ¿De qué manera? ¿Cierto? ¿De qué manera? Y tenemos que hacer la colada. Realmente Makoto es un apellido, creo, ¿no? No... No, Makoto es su nombre. ¿Cuál es el apellido de Makoto? Bueno, lo que sea. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Si el... Si el dueño de un palacio lo ve y su... Si el dueño de un palacio lo ve, su percepción sobre los ladrones fantasma cambiaría. Es anime. Nos... Estaríamos... Estaríamos en desventaja si no utilizáramos esto... Para nuestro provecho. Si hacemos que nos muestre sobre... En una... De una forma positiva, la opinión del público... Cambiaría... Cambiará hacia nosotros... Para mejor. ¿Deberías intentar y hacer que escriba más artículos... Sobre los ladrones fantasma? En otras palabras... Enlace social. Ok. Hablando de enlaces sociales. ¿Quién quiere...? ¿Quieres hacerme la colada? Definitivamente. Depende. Si subes de nivel, quedo contigo normal. Si no, me vas a hacer la colada. Kawakami quiere quedar. ¿El tío de la tienda de armas? Todavía no. Estamos trabajando en ello. Y estos son sitios para ir. ¿Podemos ir al estudio de televisión? ¿No recordaba que podíamos ir al estudio de televisión? Acabamos de público. Pues no he llegado a hacer ninguna cita con nadie en el estudio de televisión. No sé a quién le podría interesar. Lo había ignorado completamente hasta ahora. Podemos comenzar... Podemos ir con la reportera. Podemos ir con la reportera. Podemos ir con la... Con la... Y tonisa. O podemos... Kawakami no sube de nivel. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser hacer la deliciosa colada. Deliciosa y nutritiva colada. Y... Porque eso creo que me da puntos con ella. No estoy 100% seguro, pero me parece que sí. La parte negativa es que sigue costando 5000 de pasta. Y empezamos uno de los dos enlaces sociales que tenemos disponibles. Con la reportera. O con la pitonisa. ¿Con quién hacemos las cosas de hacer? Pero antes vamos a ver la televisión de forma aleatoria. ¿Con quién empezamos? ¿Con pitonisa o con reportera? ¿Pitonisa? Uf, bueno, la pitonisa... Vale. A continuación. Hablamos sobre pitonisa entonces. Hablamos sobre los peligros que se aproximan a nuestra ciudad. La mafia se sospecha, como siempre las noticias hablan sobre nosotros. La macha es... La mafia es sospechosa de estar detrás de la oleada de estafas. Y vamos a entrevistar a una de las víctimas. Como sea, mi cima apago la tele y la tiro por la ventana. Lo que encontramos fue a una persona joven sufriendo en las profundidades de la desesperación. Una de las víctimas está en televisión. Supongo que Canesiro... Canesiro le atrapó también. Ah, mira, no fue mi cima, gracias a Dios. Pitonisa. Vale, fantástico. Vamos a... No hace falta llamar desde el teléfono este para hacer la colada. Lo que tenemos que hacer en su lugar, porque me ofreció el servicio de hacer la colada, ¿verdad? O solo me ofreció el servicio de hacerme el café. Supongo que eso hay una forma de averiguarlo. Antes de nada, aseguramos que los refrescos están comprados. Por primera vez, después de 100 episodios, vamos a hacer la colada. Lleva siendo hora porque empezaba a oler acerrado. Y ya vamos a ir al sitio este para bañarnos como dos meses, pero bueno, no importa. Oh, sí, no tenías algo sucio. Me está poniendo el plan tutorial el gato ahora. ¿Por qué no intentas lavarlo con esto? Sí, pero por otra parte, no. Cada ciclo cuesta 200 yenes, o sea que es barato y se pueden meter cuatro objetos a la vez. Y no más. El objeto que recibas dependerá de la suerte. Asegúrate de utilizar el lavadero este cuando encuentres equipación sucia. Podría ser bueno pedirle a Kawakami que haga esto por ti. Entonces, ¿podrías pasar tiempo haciendo alguna otra cosa? Pues fíjate que sí. Y tenemos una de cada. ¿Tenemos solo cuatro objetos sucios? Si me tiro una buena temporada en Tartarus Mementos. Cuanto más abajo va a ser mejor la equipación porque es de una mazmorra superior, de una mazmorra más avanzada. Así que, cosa sucia con dorada. Esto. Voy a sañar dos objetos más. Al final los voy a lavar todos, o sea que me va a dar igual. No, salvo que tenga varios de los mismos. Como este objeto va a ser de lo peor, ni siquiera me voy a molestar. Pero podemos conseguir armadura para alguien ligeramente mejor al máximo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Costaría 5.000 yenes llamar al servicio de sirvientas? Llama a Kawakami. No quiero perder tiempo. El tiempo ahora mismo es la moneda de cambio más valiosa que tenemos en este juego. Gracias por ya... Espera, colada. ¿Realmente me has llamado solo para hacer esto? Pues vaya que sí. Quiero decir, serán 5.000 yenes. Ouch, qué dolor. Podrías limpiarla, la casa está en... En la otra acera, podrías ponerte a hacerlo, míalo. ¿Qué? A destajo. Ya le has pedido a Kawakami que se encargue de esto, ¿verdad? Utilicemos nuestro tiempo haciendo otra cosa, así. Buen trabajo, Kawakami. Vales cada centavo. Oh, madre mía. Bienvenido. Algún día tendrás algo nuevo y cuando ese día llegue. Vale. Vámonos entonces a quedar con la pitonisa. No sé cómo conserva su trabajo porque nos tiene a nosotros. Si no fuera por nosotros... Ok, pasa lentamente. Si nos movemos lento a lo mejor no nos ve. Creo que es como un T-Rex. Hasta luego, misima. Jódete. Ah, mira, y aquí están los otros. ¿Qué tal? Oye, os tengo que presentar a Ryuji. Que creo que nos presentaron oficialmente esta máquina de refrescos. Lleva aquí todo este tiempo. Esperad. Ah, vale. Esta no es de las guays. Menos mal. ¿Qué hacéis? ¿Has oído sobre los ladrones fantasmas? Algunos chicos estaban hablando sobre ellos. Los que roban corazones hoy ojalá me robaran el mío. Por supuesto. ¿De qué estarías hablando si no? Además que tu traje lleva ya corazones. En sí mismos. No, Akechikun dice que son peligrosos. Y él sabe de lo que habla. Siempre... Te enamoras de la gente demasiado rápido. Y demasiado. Eres demasiado... Pegajoso. Te apegas demasiado a las cosas. Tal vez por eso acaben rechazándote siempre. Fantástico. Vamos... Uy, al bar no. Perdona, a la pitonisa. En el cine chanagono. Buena pregunta. ¡Wow! Ese teatro es enorme. Me pregunto qué están mostrando. ¡Oh! ¡Oh! Ahora mismo llegamos justo a tiempo para ver como un dragón. Dime que tiene algo que ver con la saga del Persona 4. Del... Del Este del Dragón también. Se pierde el dinero. Matan al jefe. Y... La sangre corre a través de las... De las calles de Tokio. Debe ser alguna película de mafias. Pero ojalá fuera como... El camino del... No, como... Como era así. Como la prueba del dragón esta. Creo que ver esta película... Me dará gallas. Vamos a suponer que es tan bien... Como el Trial of the Dragón este. Y ya está. Tienes que sacar un ticket ya. Pero es que he quedado. He quedado. Ah, has cambiado de opinión. Sí, es que tengo que... Pero puede que como opción para mañana está. Y me da gallas. Con lo cual estamos super yendo nada más que a gallas. Pero bueno. Pitonisa. ¿Cómo te va? Ey, esa Pitonisa. De la que todo el mundo habla. ¿Vas a hacer que te dé la fortuna? Sí, ¿por qué no? Diría que no creo en estas cosas. Pero en este universo que existe la magia y el destino... Y somos el centro del mundo. Creo que sí, creo. Oh, hola. Por favor, siéntate. Un momento. ¿Me cobras también? Ya tengo un enlace social que me cuesta 5.000 cada vez. Por favor, dime que no. Bonito patrón en el traje. Azul. Y con... Básicamente relojes. No me recuerda absolutamente a nada. Hola, es tu primera vez aquí, ¿verdad? No es común que... Que los... Jóvenes se paren en mi... Tenderete. De todas formas, mi nombre es Chihaya Mifune. No me voy a acordar. Voy a leerte la fortuna hoy. Esto es como en los restaurantes. Voy a ser... Tú depend... Voy a ser... Tu camarera hoy. Y tengo que hacer la broma de padre. Decir... Y yo voy a ser tu cliente. Puedes comenzar a decirme de tu nombre. Soy Anime Polleces. O... Hacerse el listo. No deberías saberlo ya. Soy Anime Polleces. Hoy no deberías saberlo ya. Vaya Pitonisa. Devuélveme el dinero. No me has pagado nada. Devuélveme el dinero. Todo lo que tengas. Ahora mismo. Y saquemos la pistola de juguete. Y la amenazamos. O la... O la espada de no tan juguete. O el cuchillo ese que llevamos. No estoy seguro de cuál han dicho más. Sí. No deberías ya saberlo. Supongo que podría intentar adivinarlo. Si quisieras. Vamos a empezar con tu... Apellido. ¿Te llamas Moto? Tal vez Mishima. Mishima. ¿Has venido aquí a dar el coñazo? Mishima seguro que ha venido a dar el coñazo. O tal vez Poyeces. Puede que esto tarde más de lo que pensaba. No sabía que Poyeces fuera un apellido tan común. Ah. Anime Poyeces-san. Ya veo. Tu nombre es bastante... Bastante afortunado. Sí. Afortunado es una palabra para ello. Eso aparte, ¿qué tipo de consulta que... Te podría ofrecer hoy? Ah... Dame el paquete completo. Creo que no son términos que se utilizan en la adivinación. Creo que la estás confundiendo con otra clase de persona que ofrece sus servicios en callejones oscuros. Pero vale. ¿O cómo lees la fortuna? El paquete completo. Y entonces desabrocharse la cremallera. Muy bien. Supongo que la vida de un... De un estudiante de isoducto es difícil después de todo. Ahora... Vamos a comenzar con... Una lectura inicial para probar... Para probar las aguas de tu destino. Sí. El curso del destino. ¡Oh, poder divino! Muéstrame la fortuna de este chico. A ver si la adivino. La torre y después la luna. ¡Oh! Tu primera carta es... No, ya te lo digo yo. La primera va a ser la torre. ¡Oh! Y la segunda... La segunda va a ser la luna. Seguro. Siguiente... No sabía que había que levantar más. Torre y luna. Torre y luna seguro. ¿Qué es esto? ¡Oh! Lo he visto todo. Una... Un corriente de luz. Tapando el sol. No sé si es así como funciona la luz, pero... Oscureciendo el sol. Como una... Flecha atravesando el cielo. Creo que no es ninguna referencia a nada. Me extraña. Ya veo. Parece que va a haber... Nuevo... Una... Que va a haber... Beneficios monetarios en tu futuro. Tu fortuna financiera... Tiene buen aspecto y eso siempre me gusta. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo se nota que algún poder... A lo mejor no sé si adivina, adivina va a ser... Pero me has visto la cara de... Gomias agarrado que tengo. Como el tío Gilito, básicamente. Y que me gusta mucho el dinero. ¿Cómo sabes? Jugarte al público. Madre de Dios. Esta riqueza de la cual hablo vendrá de tu casa. ¿Qué pasa? ¿Van a empezar a crecer billetes en la planta? Porque he probado a plantarle monedas, pero no estaba seguro si iba a funcionar. Vete a casa sin... Sin tomar ningún desvío. Y, precisamente... 5.000 yenes te esperarán allí. Ok, haré eso mismo. ¿Estás segura? ¿Eso haré? ¿O estás segura? ¿Qué parte de sin desvío no has entendido? No pierdas el tiempo. Empate. Haré justo eso. Corriendo, vamos. Todo lo que sea dinero. Eso deberías hacer. El destino es absoluto. Y el destino está en las cartas, bla, 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 bla. ¿Pero qué es esto? ¿Qué extraño puede hacer, San? El ritmo, la corriente general de tu futuro parece indicar ruina y un interno encerrado en una celda solitaria. Seguro que no significa nada. Parece que eres una buena persona, puede ser San, pero tal vez te esté mezclando con un entorno equivocado. Bueno, no sé. Está Ryuji, pero tampoco es tan mala persona cuando lo conoces. No sé. Aparte de eso, parece que continuando con tu camino actual te llevará a la muerte. Bueno, a mí y a todos. No intentes amenazarme. Que te rajo. ¿Y cómo puedo evitarlo? No seas ridícula. Aparte que la arcana es la que decide el destino y etcétera, etcétera. No me acuerdo de la frase ahora mismo. ¿Te lo puedes creer? Arcana, la arcana será el medio en el que todo se ha desvelado. ¿No era esa? Básicamente es lo mismo. Digo, no, ¿cómo puedo evitarlo? No puedo ofrecerte ningún consejo. Para ello. Si la adivinación me está... Si la adivinación me aparece de una forma tan clara, la verdad, de que se va a cumplir básicamente, es simplemente innegable. Aunque... Ahora que lo pienso, puede que haya una forma en la que puedas intentar contrarrestar tu destino. Todo lo que necesitas es mi objeto espiritual especial. La piedra sagrada. No sé si me gusta que me lo hayas dicho entre risas. Primero. Y segundo, ya me estás vendiendo algo. Fíjate por qué que eso lo podía haber adivinado antes de haber venido aquí. Que ibas a intentar venderme alguna cosa. Ahora, por favor, cuéntame las múltiples ventajas de la homeopatía. Con este poder en tu control puedes evitar incluso el más desafortunado de los futuros. Probablemente. Típicamente solo le recomiendo esto a mis clientes más experimentados, pero tu situación es demasiado peliaguda para ignorarla. ¿Sabes? Esta piedra en sí misma está imbuida con un aura de felicidad que expulsará toda esa energía horrible alrededor tuyo. Seguro que es el gato. Gato me está echando el mal de ojo. Es un gato negro después de todo. Todo lo que tienes que hacer es mantenerla envuelta en una tela y asegurarte de recargar su poder con la luz de luna cada tres días. Demasiado complicado. ¿Hay alguna versión que vaya a pilas o con algún cargador especial? Lo puedo enchufar a la corriente. Y por el precio solamente son 100.000 yenes. Porque por supuesto que son 100.000 yenes. ¿Cómo no iban a ser 100.000 yenes? Es casi todo mi dinero. ¿Dónde está la opción de apuñalarte? Y seguro que tienes aquí dinero. Y robar. No está mal para un objeto que puede cambiar tu futuro, ¿verdad? Ya. Pero por otra parte, los 100.000 yenes también pueden cambiar mi futuro. De la forma en el que si no tienes 100.000 yenes y consigues 100.000 yenes, tu vida ahora es diferente porque tienes 100.000 yenes más que tenías antes. Es lo que quiero decir a eso. No lo necesito. Esto parece sospechoso. Dudo que vaya a funcionar. Ok, esto definitivamente parece sospechoso. Es legítimo, lo prometo. Ya. Pero por otra parte es una promesa que me viene de una pitonisa. Así que... Así que realmente no lo quieres. Qué lástima será ver las llamas de la juventud apagadas, extinguidas, tan pronto. Bueno, ven a verme otra vez si cambias de idea. Realmente puedo ayudarte si quieres. Ya, pero por otra parte, mis 100.000 yenes están mejor conmigo. De ahí la parte mis 100.000 yenes. Oh, estás en casa. Te estaba esperando. Oh, el jefe parece extrañamente feliz. Me pregunto qué ocurre. Eh, anime, ¿cómo está tu situación... económica? ¿Cómo... ¿Qué aspecto tiene tu situación económica últimamente? Oh, no tienes... Tengo 100.000 yenes que casi pierdo hoy. Oh, eres... Vamos, eres incorregible. Corregible. No se puede hacer nada. Aquí tienes. ¿Qué? Estos son 5.000 yenes. Gané algo de dinero en la lotería, así que no me importa compartir mis beneficios. Hablando de la lotería, ¿hace cuánto que no vamos a mirarla? Creo que tengo un ticket. ¿Cuánto ganaste? Gracias. Una pregunta, soñero. ¿No estarás compinchao con la pitonisa y te vas a repartir los 50.000 yenes que te corresponden si consigues venderme la tontuna esa, ¿verdad? Porque ya no me fío de nadie. Oh, Dios mío, esto sería muchísimo más relevante si no fuera un videojuego y básicamente estuviera escriptado el o no, sí. La adivinación es totalmente verdad, 100%. Madre mía, ¿a dónde vamos a llegar? Creo que han dicho... Sí, gracias. No, creo que han dicho más el uno. ¿Cuánto pasta y eso? Ah, no te preocupes por los detalles. ¿O qué? Son 5.000 yenes. Los 5.000 yenes no son suficientes para ti. De todas formas, asegúrate de cerrar la tienda, como haces siempre. ¡Ey! ¿Significa esto que la pitonisa tenía razón? No. ¿Se llama? Casualidad y se llama. Es un videojuego. Claro que tenía razón, porque es un videojuego y literalmente es la misma escena todo. Eso creo. Esto es un poco aterrador. Salvo que sería mejor si, ya digo, no fuera un videojuego. Los Illuminati. A lo mejor los dos son parte de los Illuminati o los masones. Ya veremos. Y están compinchados. Y me van a sacar 100.000 yenes de la nada. Dios mío, es aterrador esto. Madre mía, me lo estoy creyendo muchísimo. Incluso acertó con la cantidad. Tal vez esa Chihaya, se llamaba Chihaya, puede realmente ver el futuro. Claro, y yo ahora mismo que me he pasado el juego también te lo podría leer. ¿Quieres spoiler, gato? Ya verás, te vas a quedar flipando. No lo voy a hacer, pero estoy tentado. Pero esto es malo, ¿no? Decía que ibas a morir. Claro que voy a morir. Tú también vas a morir. Todas vamos a morir. Venga, tenemos que hablar con ella y averiguar qué está pasando o qué hacer. Y tal vez podamos hacer que lea mi compatibilidad con... No importa. Que sí, gato, que te molan. No es ninguna noticia. Parece que Chihaya Mifume puede ver el futuro. Tal vez debería volver y hacer que me lea la fortuna otra vez. También está la piedra esa... Sagrada o... Sí. Dice que cuesta 100.000 yenes. Casualmente la cantidad que tengo conmigo. Míralos ahí. 120.000. Me quedo con 21.000 yenes después de toda la maravillosa... Comenzar... Joder, que comienzo en la social más caro. O sea, desgraciado. Creo que también costaba 100.000 yenes comenzar el enlace social... En Persona 3... Con Tanaka. Pero por otra parte, Tanaka es Tanaka. A esta tía no la conocemos de nada. Además es una pitonisa. También estafa a la gente para conseguir dinero. Pero no es lo mismo. Tiene cierta elegancia cuando lo hace Tanaka. Esta tía no. Gracias por esperar, aquí está. O eran 300.000. No sé, Tanaka daba un huevo de cosas. Te costaba un huevo. Gracias por esperar, aquí tienes. ¡Uh! ¿Qué me has dado? Objeto para tíos 2. Objeto indefinido. Para quien sea. Unisex. Salvo que no para el gato. Que conste que el gato tiene su propia equipación. Y no es ninguna de esas. O sea, que nada para el gato. Así que, fastídate, gato. Una falda. No, dos faldas. Un. Delantal. Y. Una ropa interior. Fantástica. Tanaka harán 40.000. O sea, que encima es más cara que Tanaka. Anda y que le den por saco. Está bien, te veré de nuevo. Son más caros que en el 3. Sois más caros que Tanaka. ¿Será posible cómo de descarado se puede llegar a ser? Madre mía. Hay que empezar a hacer una purga. Ya digo, hay demasiada gente. Y la gente se aprovecha. Un día que los crímenes sean legales y podamos empezar aquí. A limpiar. El genoma. ¡Suscríbete al canal!